El no uso del cubrebocas para entrar en un lugar cerrado, ya no es. Así es, quien lo quiere imponer, está violando la ley. Están violando el derecho de las personas que lleguen a los restaurantes. Bueno, yo voy a restaurantes de vez en cuando y a mí no me piden el cubrebocas. El resumo te lo piden para acceder al lugar y después en la mesa te desprendes del cubrebocas. Nadie puede comer con cubrebocas, ¿verdad? Así es que les pido a los restauranteros que puedan tener esa consideración. Y bueno, le pido a Depris que se ponga a revisar esa parte. Ahorita estamos en buena condición de salud en todo el estado y en todo el país. Si viniera un asunto de aparición de una nueva variante, si viniera algo, pues tenemos decisiones. Entonces, tomamos decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones? Volver más rígidas o rígidas las medidas de prevención. ¿Sí? O sea, no está descartado nada. Pero se tienen que ir tomando decisiones acordes. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente.